Ella es una señal de que se puede seguir Un pedimento para nunca mentir El beso dulce ya no la va a sentir Ella es una bacana Ella es como el amigo que te hace sonreír Con piscina para vivir o morir Rica cerveza que te quita la sed Ella es una bacana Ella me hace soñar, me hace vivir No sé hasta dónde la voy a querer Hasta los huesos porque ya su piel está en mi tela La devoro una y otra vez Dice que soy su gatito Y ella viene a ser mi gata mata Dame presión de mi soledad Con esa sonrisa que siempre me da No sé la ensilla, ella es una bacana Una mujer perfecta Me gané la lotería, eso era lo que quería No sé la ensilla, ella es una bacana Porque sabe que la quiero de verdad Y cuando me llama no es para cantar letrar ¡Esta! ¡Esta! ¡Ay! ¡Esta! 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 Ella me hace soñar, me hace vivir No sé hasta dónde la voy a querer No sé hasta dónde la voy a querer Hasta los huesos porque ya su piel está en mi tela La devoro una y otra vez Dice que soy su gatito Y ella viene a ser mi gata mata Tan es pasión de mi soledad Ay, con esa sonrisa que siempre me da No sé la ensilla, ella es una bacana Una mujer perfecta Me gané la lotería, eso era lo que quería No sé la ensilla, ella es una bacana Porque sabe que la quiero de verdad Y cuando me llama no es para cantar letrar ¡Esta! 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 Gracias por ver el video.